incumpliendo los procedimientos calla hombre que dice procedimiento hola y bienvenidos fans de la game soy de todos estamos aquí en el brujero de witcher continuando donde donde lo dejamos no me digas eso alguien podría pensar que somos algo más que conocidos y no puedo ser amiga de alguien que no se fía de mi en serio no lo se tú y ese trovador incompetente sois como niños irresponsables y cegatos esto no habría ocurrido si alguien hubiera estado conmigo pero el brujo siempre tiene razón y hace lo que le apetece si, si, eso es así te he dicho que no me llames eso alguien podría estar en cualquier oh que opinas de la situación de hada es una estrije geral los dos sabemos que las maldiciones no se conjuran estrije ¿alguna teoría? cuando eliminaste la maldición por primera vez le ordenaste a la princesa que llevara un collar con una inclusión así que alguien ha sustituido si alguien cercano a ella que como no es o sea tenemos que liberar a la misma tal vez velera sepa algo esa fue la primera estrije si en cierto modo yo digo estrije no estrije era estrije no sé por ejemplo no puedo decirte nada mi posición es peliaguda pero si has ayudado si es lo que quieres tris gracias geral se acerca mi duelo final con la salandra pero no éramos enemigos lo sé me gustaría ayudarte pero no éramos ¿como? ¿como? necesitaría un armero de primera que conociera a fondo los metales calcstein está en la antigua huísima seguro que no le faltan conocimientos ¿qué crees que le pasó a albin? jamás habría imaginado que evitarían la dimerita no está al alcance de muchos tiene poder suficiente para teletransportarse a cualquier lugar quizá a través del adiós perfecto larga vida holtest si joder en la antigua huísima tú hay que ir hasta allá saludos geral tú sigues teniendo la espada travesando toda la mano he visto hablar con el rey podría haber sido peor geral el rey me ha hablado de hada terrible nos advertiste que podría volver puedes romper el hechizo otra vez no es él sin duda aunque me estoy hartando de los ayudantes torpes me corresponde decirte que se ha visto a la estrige ¿a dónde quieres llegar? ya habla eliminar la maldición de la princesa será pelu cierto pero el rey tiene maneras de animarte ya veremos dinero obligarme lo sé geral no tienes miedo veleral el rey parecía enojado conmigo yo que tú tendría cuidado he servido a temer y a toda mi vida si me condenan adiós ¿alguien más? el conde de huevo lor me ha dicho lo mismo no temes la ira del rey pero ¿qué? y toda la guerra contra los salamandra y la orden y todo esto se ha olvidado encima estaba en llamas los no humanos a lo mejor se libran el rey quiere no me sorprende ya lo lograste una vez aunque casi te cuesta la vida la aparición de la estrige marca el ¿por qué se transforma la estrige? no me acuerdo se acostó con eso la niña murió al nacer pero siguió creciendo en el ataúd la reaparición de la estrige demuestra que la dinastía real está maldita voy a eliminar la maldición para evitar que la estrige se convierta en una hay pocas posibilidades de que la madre otro no hubiese sido muy distinto si los tres hermanos hubiesen sido estriges no me interesan los rumores deberí adiós perfecto a ver ah vale ahora me convoca el rey en serio nuestro piadoso señor quiere verte dios ¿qué te pasa en los ojos? ahí va me va ¿te puedo matar? se lo pregunta así o sea colega eres un maldito monstruo ¿dónde están los aposentos? ah ahí que idílico pero bueno señor asusta idiota un gatico no fuego majestad brujo alteza habla es posible la maldición ha vuelto por sí misma no creo te ha vuelto a acostar con tu hermana a lo mejor conjurar si lo consiguieras su mente probablemente recuerde todo lo ocurrido antes de su transformación esto no es fácil gerald intenta eliminar la maldición gracias señor aún no me las des si tienes éxito satisfaré todos tus deseos dentro de los razonables lo entiendo bien señor otra enfermedad consume vuestro reino sí ¿de qué se trata brujo? la salamandra mi hija la muy estúpida estaba ¿en serio? me han informado de tus acciones con respecto a tu vida alteza no es curiosidad amor eh pero bueno me gustaría saber por qué quisiste que Sani participase en los hechos recientes hola hola Sani y yo somos íntimos pero eso solo es asunto nuestro no te enfades brujo yo también me prohibieron la madre de hada lo dice la hermana lo dice su hermana si quieres ir a Wissima habla con mi chambelán yo estaré fuera un tiempo eso haré adiós ¿qué le pasa al gato tío? wow puedo robarle al rey no se va a enfadar solo tiene un perna me voy a contar mis elecciones de Sani creo que estoy enamorado si yo le he guiado a enamorarlo de hecho realmente lo que más me prima ahora mismo es salvarla ¿no? porque seguimos teniendo esto que sacar a Sani de la del hospital ahora mismo es lo que más me interesa en realidad ¿eh? chambelán ¿sí? por favor te quiero matar me gustaría volver a Wissima ¿estás listo? sí o sea me da mucho miedo al menos es gratis este viaje estaría bien que el chambelán te cobrase estaríamos frescos ¿dónde te deja? en Wissima como concepto oh vale un regalo de los dioses Sani nos habló de ti nos conocimos en el hospital de Levioda del barrio de los templos de Wissima he oído que Sani ha montado un hospital hemos intentado llegar pero con los combates los caballeros de la orden y los escóyate luchan en calles y plazas se rigen por esta norma si no estás con nosotros me alegro de no haber acabado implicado en la guerra hombre si supongo que habrá que evitarlos ¿no? pero esto es un problema un saqueador ¿puedo ir por otro lado? a ver ¿puedo dar un poco de de vueltecita? a ver hay un arquero deberíamos ser capaces de tumbarlo ¿no? si solo hay uno no es que hay más tío no podemos ¿eh? no 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 vámonos vámonos que las matan que las matan que las matan no 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 pero como cruzas entonces no hay más caminos ¿eh? ¿dónde está el sitio este? ah está aquí o sea está realmente muy cerca joder tío lo siento la culpa la culpa es vuestra tío vámonos va corre 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 bueno hemos cruzado aquí también vas a intentar fundar la comparsa Levira es mucho mejor que todo esto Levira es mucho mejor que este mundo Levira está el sonido un poco fuerte el del juego lo puedo bajar un poquillo ¿podemos ayudarte? tenemos mucho trabajo pero encontraremos tiempo para ti espero que no sea Shani nos mataría ya veo jaja 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 bienvenido eh ¿cuánto tiempo? ¿tienes un minuto? para ti siempre te echaba de menos primero un beso ¿ya? que no te des vergüenza sí ya vamos como full Shani o sea que señor llego yo y cae polvo bien hecho bigotillos maese geral la bestezuela está matando gente estamos en ello la estrige se ha presentado en la torre me han mandado en busca de un brujo ya han muerto llévame deprisa hasta sí señor pero yo quería hablar con esta gente por favor que me importa Shani ¿ya está? ah sí la de la Shani ha terminado simplemente había que venía por ella pero bueno sí toma un pez gracias le diré lo que sé de los Garkains oh que guay me ha dado una entrada del inventario del bestiario ¿eh? ¿tú estás de Dagón? pues tiene una buena con las secreciones de legendario Dagón tú vaya tengo las secreciones de Dagón en algún lado no lo sé no creo sí lo tengo por ahí esas son las que te dan luego un ayuda para una ¿qué quieres? un oren muy generoso joa lindio todo tuyo necesito hierbas puedes buscar Madre Selva o Lúpulo Silvestre me quedan 16 minutos para salir del curro y me estoy muriendo se me hace costoso ya a las 8 horas mucho ánimo ¿en qué trabajas? bigotillos ¿qué me ha pedido? Madre Selva a ver si tengo no voy a tener departamento de negocios de Yoigo facturas de verías de internet soporta a los nuevos que preguntan oye menos con los nuevos que todos hemos sido nuevos alguna vez no tengo si no llega a ser por la señorita Shani habríamos muerto a ver aguántate ahí un momento que estoy escuchando esto me está dronando que vosotros lo oí bajito pero yo lo oigo a toda hostia no hay esperanza echas mal de ojo márchate haz lo que debas ya hablaremos luego no hay que culpar a los nuevos los que no están le debo la vida a la señorita Shani casi no puedo hablar nada, no puedo pillar nada de esto me digo que no tenemos una herramienta a lo wiki con todo el trabajo muchas veces te preguntan un día 50 de vez lo mismo está en ese programa eso es bastante horrible o sea, realmente te lo concedo malditos novatos pero bueno, mucho ánimo si solo quedan 16 minutos probablemente solo tenga que responder una misma pregunta 3 veces más pero bueno, señores me leo aquí a leche si os mata a todos, eh casi casi pero bueno pero bueno esto se lo gestionan solos a mi que no me molesten esta vez estaba muy bien no he escuchado a gente morir el fuego, gravitar ni a caerse es que es que tú no estabas al final del anterior del anterior directo pero como que la cagué un montón muchas decisiones de las que tomé me llevaron a que todo se fuese a la puta no sé hasta qué punto todo estaba obligatorio o sea, todo estaba scripteado o he cometido verdaderos errores pero muchas cosas se han ido a la mierda muy fuerte oye oye, ¿cómo llego hasta allá? ah, el laberinto de casa está, mira ya que estamos que nos cuente lo que tiene que contarnos tú mira, tiene mercenarios qué desgraciado que es una cerveza que acabo de robar que no está ¿dónde está Carlstein? está había escaleras hacia arriba uy, no está pero se ha ido Carlstein será por el día un monstruo no está aquí calla, hombre pues no, no no está aquí Carlstein ay, esta puerta no existe pues nada ya hazme chiquito resumen de final de la anterior partida no me acuerdo si tú estuviste cuando las todo ha ido mal no me acuerdo ni siquiera me acuerdo yo tampoco pero ¿cómo llega la estirge? estirge es por aquí a la izquierda pero es que está cerrado esto es un buen resumen te ha ido muy mal o sea, no sé de tanto ¿dónde está ahí? la torre de tanto Gerard intentando ser neutral hubo un montón de gente que se murió y como hice principales antes de hacer la secundaria no pude salvar a varios NPCs que necesitaban que hiciesen un par de secundarias entonces las hice después me quedé sin hablar con el herrero guay me quedé sin un polvete con un sucubo probablemente y eso es la estirge eso es la estirge y hay un fantasma como muy chungo que me atacó porque sí cuando podría haberla salvado eso es una estirge pues me gusta más en el libro pero bueno porque tengo una espada de la estirge esta es un mutante no va a ser una estirge nos hemos quedado tontos los dos ahhh mutante como yo la salamandra está empezando ya a hacer mutantes probablemente pero bueno el monigote oí que los soldados luchaban con una estirge y vine a ver a la famosa estirge princesa de Wyssima aunque no sea una estirge sigue siendo interesante las tocan desde la vuelta y pincha inclinando la espada es buena idea para que lleven los restos a mi laboratorio y luego espera si no es una estirge que es una mezcla de alquimia genética biología y magia negra un mutante como yo parecido la magia y la alquimia aceleran la mutante la salamandra con los secretos de los brujos ha creado estos bichos seguramente por eso luchaba parecido a mi para saber más cosas sospecho quien está detrás de todo esto los soldados dijeron que del cementerio de la ciena toma este pergamino la salamandra cada vez es más atrevida la mutación acelerada y los experimentos con humanos son un asunto y todo está basado en los secretos robados de los brujos que protegisteis durante años sin sucumbir a estas tentaciones enhorabuena muy bien pero que si los soldados estaban equivocados me vas a ir hasta la cien me vas a ir hasta la capilla estás borracho pero que no los tengo si pero necesitaría unas cuantas cosas la armadura de Graf Cobus Rüiter el cementerio de la cienaga Cobus Rüiter sin problema los pergaminos de un maestro cantor élfico saquear la tumba de un maestro cantor élfico que más en la cienaga también encontrarás una vieja mina conozco algunos hechizos si usas las señales apropiadas la piedra revelará pero bueno art igni art apúntate lo de art igni art que se me va a olvidar una pizza de pepperoni si esa el recadero el rey me ha pedido que me ocupe de la estrije antes me interesaban los vampiros por desgracia nunca para derrotar a la estrije tienes que sobrevivir una noche cerca de su cubil usa lubricantes para armas como argencia y aceite de cream frid las célebres señales te serán útiles calcstein me pregunto si si en tus estudios de las mutaciones encontraste la cura de la enfermedad lo siento me lo esperaba bien hecho geral es que estamos haciendo la run de sunny para ir full full sunny es que este este osea a ver el tío este vende cosas muy interesantes esto no vale para nada el tío este vende cosas muy interesantes pero jolín es que te lees esta osea te gastas ochenta mil en estas mierdas y osea te gastas todo el dinero en estas mierdas y luego te vale para tener dos recetas más que tampoco vale para nada tío sunny de light no sunny la 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 chica que se llama sunny es amiga de amiga de todos a ver vale ves me estoy con sunny más fuerte creo que estoy enamorado estamos haciendo la run de ir enamorarnos de sunny a ver podemos hacer esto podemos hacer esto vamos a hacer esto te presento a sunny es mi nubia es solo ella porque es la que más me costó anda cuanto resto para saquear es la que más me costó hacer la misión del polvete y por suerte pude asesinar a una anciana de gamino así que mereció la pena cien por cien pero bueno señor basta ya pero se da un cuenta usted es que sois tontísimos al final neutral 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 pero si no me dejáis la puerta si yo quiero ser neutral pero que no me dejáis pasar que yo no quiero matar a nadie pero es que no me dejáis pasar pero bueno señor es usted una desgracia caigas al suelo es que os habéis ido mira donde os habéis ido a luchar no os podéis matar en otro sitio que me dejéis pasar es que tengo que matarlos tío que no dice yo no quiero es que no me dejáis pasar locos que sois la pereza ya puedo gracias a dios madre del cordero que sucedió con la estrije falsa alarma a los soldados les atacaba un mutante oh no necesitas ayuda si no soy el que más la necesita eso lo decidiré yo alol parece que todo está en orden quieres que te dé un beso la oferta sigue en pie tranquilo no pasa nada o sea era un beso no es tan fácil no se puede los modelos no coinciden albin se asustó y se teletransportó podría estar en cualquier parte que es eso que sucede oh oh jolín verás pero bueno señor pero vamos a ver o sea estoy sin idiotas ¿quién es ese señor ahora? veo que atiendes a los humanos los herimos para que murieran y tú los atiendes es ilógico y contrario a nuestros intereses fuera de mi hospital mataos si queréis en la calle pero no vengáis aquí sani cuidado matad al doín pero bueno no 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 espero que no se pueda morir que no me la matéis que no vale ya hombre ¿y tú qué? tonto que eres tonto hombre ya por favor venís aquí a un hospital a meter cizalla querían matar a los heridos ¿cómo se puede caer tan bajo? en la ciudad he visto cosas peores gracias en nombre de todos albin no sé dónde buscar podría estar en cualquier lugar esperemos que esté en buenas manos verás dónde va a ganar chaval sani he pensado mucho en nosotros una vida juntos una familia yo también oh vale me parece bien un sueño precioso pero para cumplirlo tenemos que esperar a que acabe esta locura te esperaré general haz lo que debas dales una paliza y vuelve conmigo volveré abrázame pero bueno señor verás este ahora jaja miren los otros ¿sabes? ¿también? llegas tarde los atacantes ya han muerto vete estás asustando a los heridos detené de interrogada ¿quién te ha dado estas órdenes? claro es que como en este sitio hay humanos y no humanos detenadlos ¿estás tonto soldado? jajaja ¿puedes marcharte por tu propio pie o salir con los pies por delante? ¡muere monstruo! en serio o en serio es que sois todos iguales tío ¿ves? es que sois todos súper idiotas meritosa por mí por favor a ver un momento me bloquean los tengo que atacar con el fuerte a ver que esta gente tiene escudos me cura Sani si sois tontísimos si tengo que matar al rubio lo mato ven para acá que te voy a reventar por tonto ala a tu casa es que lo estoy pasando mal porque no quiero que Sani se muera no sé si puede morir o no pero no quiero que muera que me la dejes en paz ¿dónde vas tú? o sea si hubiese sido realista lo hubiesen matado pero supongo que no pueden dejar que pase eso sería muy injusto tío madre del amor hermoso necesito un trago no me creo que quisiera ¿quién va a venir ahora? Foltes no, ahora vienen ahora vienen los adoradores de Dagún ah, mataste a los estadios perfecto yo también tengo que ir vamos por detrás elude el combate ¿que nos vamos a dónde? ah, con los druidas ah, perfecto sí, porque también tengo que ir a la ciénaga ¿no? espera vamos a robar de todos estos trozos de de carne que antes eran personas vamos a morir no vais a morir hombre sois 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 virtualmente inmunes me he quedado a tope me he quedado un queso que ha dicho que nos vayamos por detrás ah, bueno malas noticias he echado un vistazo al callejón fuera del curro ya mucho ánimo pues la que te has perdido me han atacado 12 bandos distintos pero bueno ahora pero bueno vamos a ver por favor ¿quieres dejarme a Sunny en paz? es que al final me la vais a matar y me voy a enfadar que nos estamos enamorados que sí, que sí tú confía que tiene una daga y tiene la inmunidad de ser un NPC carayas estoy jugando estoy luchando con la mala tío siempre se me olvida les hago mierda y digo nada son muy fuertes no, que tengo la tengo la que no toca a ver primero robar un poquito que valiente es mi chica mi chica luego si puedo en el 2 y en el 3 también iré full Sunny eso que quede claro los habrá atraído el fuego por allí hay más fuera de los cabezones que hago un cuantos me he cojo aún más escueto en tus misiones ¿qué es eso? bomba desconocida primera vez en todo el juego que veo una bomba tío ahí que vas te va de un cacho carne Gerardo ¿por dónde hay que ir? espera tío el truco es rodearte de cuanto más sea posible y darle a la técnica que los daña a todos y se ha dado tenemos que encontrar otro camino prefiero enfrentarme a unos monstruos que implicarme en la pelea la verdad es que sí este es el único camino vamos ¿en serio? hay una señora ¿por dónde? ¿aquí? yo ¿cuándo se ha convertido esto en un musou? que no me toques es sani ¿eh? ¿qué es? los juegos cuando los matas una patada ¿qué haces tú? Uy Lo he hecho mal Si son solo zombies Si son solo... O sea, me los hago fácil A ver si les doy a ellos El juego demuestra su potencial poniéndote 80 no muertos iguales a la vez No se puede hacer nada por ella Pronto estaremos a salvo en la ciénaga ¿Por quién? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? O sea, me estoy perdiendo un montón Porque estás siguiendo una clara línea Que se aleja mucho del mundo abierto del resto de episodios Por eso quiero ir full Sunny Porque si me tengo que dejar alguna misión Que sea la de Sunny, ¿no? Estaré a salvo en la cueva de los druidas ¿Te apañas tú entonces? Vale, perfecto ¿Conseguiste las medicaciones? He de esperar Preparad Necesitas... No, me las apañaré Cuídate ¡Pero bueno! ¡Basta ya! Que no me la podéis dejar en paz, te lo juro ¡Pero bueno! 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 ¡Rosa llameante! ¿Estás bien? Has llegado justo a... Soy Jax de Aldersberg. Geralt de Rivia. He oído hablar de ti. Explícate. Geralt de Rivia. Perdona que no me ría. No voy a hablar de ti. No voy a darte explicaciones. Al contrario, brujo, el tiempo nos lo dio. No tengo ganas de adivinanzas. Disculpa, a ver. ¿Y cómo es que he suscitado el inter... Me gusta saber lo que ocurre en temerias. Sí, a propós. Aunque no seas humano. Suena muy bien. Es una pena que hayas perdido la... Siegfried cree que su... Siegfried no es un chismo. ¿Y cómo se tiene muchos... Hmm, la... Ajá. ¿Sabes? La ordené. Nuestro... La... No... 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 Ya... ¡Adi! Me voy a la cueva de los druidas. Mis pacientes necesitan su medicación. Te acompañaré. No hace falta. No creo que queden muchos monstruos tras esta matanza. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ahora es cuando se le cae un piano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Qué bendita desgracia! ¡Ostras! Que... Que me ha asustado muchísimo. Sí, te ha... Te ha quitado waifu. Eh... Waif... Waif... No, pero o sea... Así va palabra W-A-I-F. Waif creo que es una cosa fea. No sé lo que es. Pero... A lo mejor no se dice. ¡O sea! Pero... ¡Ah! ¡Por favor! ¡Qué bendita desgracia! O sea... ¡Qué manera de pasarlo mal! O sea, por favor. Guay si me sigan yo abandonados. Pues está feo eso. ¡Ostras! ¡Qué manera de pasarlo mal! O sea... Nos hemos asustado mucho los dos, ¿eh? Jolín, yo me he asustado muchísimo. Es que la he visto morir. Sin poder hacer nada. Es un NPC inmortal. ¿Hacemos esto? Es un NPC inmortal. Imagino que... Que en gran parte simplemente es inmortal. Pero... Jolín. ¡Qué manera de sufrir! Es que no voy a poder... No voy a poder usar la fogata. Que igual puede ser veneno a muerte de verdad. No, si ya. Es que ha sido un... Estos bichos hacen mucho daño. Y más daño de veneno. Mi primera muerte fue con uno de estos. Quitan un montón. Eso sí. Pero jolín. ¿Qué manera de pasarlo mal? ¿Ves? Quitan un montón por veneno. ¡Jolín! Es que Gerardo... Es que Gerardo... Hombre. Ya al final es que... Es que... Es que Gerardo se merece poder estar con una chica... Y hacer una familia. Y lo que le dé la gana. Jolín. Gerardo se merece el cielo. Yo estoy... De acuerdo 100% en que el final... Si puedo conseguir el final... En que Gerardo se vaya full con Sunny... Lo vamos a intentar. Porque jolín. Sí, si tenemos al niño. Hay un niño por ahí... Que es parte de la historia principal. Que hay que adoptarle. Porque... Nadie le quiere. ¿Y le vamos a adoptar? Pero claro... Para eso hay que... ¿Ya no me quedan de bronce? Bueno, sí. Me quedan de bronce en las señales. Vamos a hacer pociones. Seguramente también. Comunidad de aturdimiento. Toxicidad. Como nunca hago estos... ¡Anda! Fíjate. Si había que hacer de esas... Para tener otras cosas. Y la de la Kikimora. Una base alquímica mejor. Si hay que hacer bases alquímicas. No he hecho base alquímica en toda la... En todo el juego. No. Jolín. Si hay un montón de pociones guapas. Mira, esa vía de Dagón Esto ya lo he hecho Si que es el sistema de Kira para que Kira funcione Si, es que no uso alquimia No me gusta Le tengo el juego en fácil porque Me da pereza la alquimia O sea, el juego te decía Si te lo pones en normal necesitas alquimia Si te lo pones en fácil Y yo como cuando empecé este juego Se me antojaba el final boss de los videojuegos De lo denso que me iba a parecer Que dije, no voy a usar ni alquimia Ni nada de esto Pero jolín, si Mira, ya Kikimora Te permite comprar la mejor aguante mutado Pues para adentro Eh, vale A ver, estamos yendo a la cripta del cuervo Vas a pillar la armadura tocha Porque luego si no me veo Que voy a hacer lo que no Ok Viendo así tal Se hace más ameno Y hay tantos memes Que está gracioso el juego A ver, yo Lo diré luego al final Como siempre En todos los videojuegos Que me paso A un mini análisis al final Eh Al final Me 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 está gustando bastante Mejora bastante Con el Conforme pasan los episodios La historia al final Se convierte en algo Verdaderamente interesante Y tal O sea Esta al final está bastante Guay Pero bueno Mira De hecho Aquí viene bien Tomarse Un A ver si sale Por real No tengo gato En serio no he hecho gato No, no he hecho gato Vaya Pues no No puedo tomarme un gato Oigo voces detrás de este muro Oh ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ojo gato Te permite ver en la oscuridad ¿Cómo era? Eh Art Igni Art ¿Verdad? Era así ¿No? Ah Vale No Simplemente era Art Buenas noches Espera Voy a hacerme un Oh A ver Es que hay un problema con esto No se ve nada No, no, no O sea Hay antorchados Pero no tengo ninguna No pasa nada Lo vamos a solucionar Que sí, que sí Que sí Que lo voy a solucionar Vale, espérate Ah No puedo No tengo gato, tío Es que muchos Vale Muchos pocios usan Cerveza Si no tengo nada de alcohol Ya Me lo bebí todo Me lo mamé todo Entonces no puedo hacerme eso Eh No pasa nada No pasa nada No pasa nada Por cierto Espera Que me había puesto ¿Qué mutaje no me he tomado, tío? ¿Esta? Será una de esas Eh, sí, vale O sea, no descanses Eh, vale Pero vamos Podemos hacer una cosa Ah, sí que tengo antorcha Ah, sí que tengo antorcha Ay, pues sí, imbécil Círate Pero antes no puedo luchar Vale, pero vamos a hacer una cosa No tendrás epilepsia, ¿no? Porque esto va a ser bastante horrible Así es como se ve con esta poción Que al menos se ve, ¿sabes? Bueno, tampoco mejora mucho el... Lo que es el... Realmente no ha salido tan bien esto Porque ahora veo peor Creo que es peor Espera, vamos a tomarnos una de estas La verdad creo que es bastante peor Me voy a tener que guiar por el mapa de arriba a la derecha Pero bueno, hasta ya ¿Qué es eso de ahí? Sí, es bastante peor De hecho, claro, que si no puedo sacar Ah, sí que sí que puedo sacar De antorcha O sea, no ha valido para nada Uy, chaval Le puedo sacar con la antorcha Pero no hace daño ¿Cómo hacer los juegos de Minecraft? Poner antorchas Ellos pueden A ver, así al menos veo al enemigo, ¿sabes? Olín, chaval Voy a pasar de ellos Y voy a correr como un gamo Pero agarra lo que hay dentro No, no hay paredes No hay antorchas a las paredes Eso no Eso no existe Más quisiera Es que si tuviera gato Pero no tengo gato Mira la troza de armadura ¡Epa! ¿Y esa espada? Es peor Es un poco peor Pero la podemos vender Bastante bien Me gusta Hemos pillado el trozo de armadura Eso es importante De verdad, paso Uy, basta Que no te mientan Todas las cavernas son iguales Siempre Tonto Y hay que pasar Pues me he quedado A ver que he comprado Oye, que sí, sí Los alcoholes son bases alquímicas Pero generalmente No les hago caso O sea, como no les he hecho caso A la alquimia En ningún momento Pues no No sabía cuáles hacían falta Iguales, ¿no? Entonces yo Pillaba alcoholes Para venderlos O para bebérmelos luego Se me ha pasado ¿En serio? Polina, dura poco, ¿eh? Que no, que no Círculos, cantos, rodados Zumba de cuervo Mira, ahí está Vamos a hacerlo Como se hace Te vienes hasta aquí Te ponen la espada Y le pegas a todos Mira la otra espada La meteórica ¿Ya? Ya No, lo sigue detectando Ya No, queda uno ahí ¿Dónde estás, Futh? ¿Estás a otro lado de la pared ¿O qué? Madre de amor, hermoso Píllalo A ver Diamante enorme ¿Ves? Es que luego Tienes 80 peras ¿Esto qué es? Ay, no está ahí No he cogido un Aquí Poción de corazón de Stirge Forma una poción Que elabora con el corazón de Stirge Ah, vale Mira, ¿ves? Taca, 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 taca Pues te la tenía, creo Aquí hace el brujo Conocido como Raven Un ganguerreo Defensor de los débiles Honrado sea su nombre Perfecto Tengo en la hombrera Que es lo importante Eh, 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 eh Estos ya son restos De De cosa Que nos podemos ir llevando Así por encima Sin hacer mucho énfasis ¿Qué me queda de este sitio? Esta parte Pero bueno Gerardo No te guarden la esta Cada vez que juegas algo No me seas gañán ¿Qué hace esto? Joder Chaval Ánimo Gerardo Si nos mata Hace dos golpes Uh, mi vida ¿Qué hace esto? Esto te mejora las señales Temporalmente Es un poco una mierda Bueno ¿Para qué? Voy a tomar un Eso sí Una de estas de regeneración Por si acaso Quita Hombre Pesado Esto es lo mismo Va A lo mejor Es algo interesante Tío Te deje Gerardo Que parece que te cuesta Es que se guarda el Ya podría aguantar un poco Si es que eso mejora Igni Pero da igual Al final A ver Vámonos Vamos para afuera Que se hace tarde Que si es un panal Pues yo pensaba Que la armadura de cuervo Era una cosa secundaria De la anterior Porque todos te decían Las criptas Hay Está la armadura En las criptas Está la armadura Pero pensaba Que era de la anterior Que no me cuentes historias ¿En serio? ¿En serio? Pasos Que no estoy en combate Hombre ¿Qué me dice la siguiente? Las notas del juglar Elfo Voy a decir Un malo que no he hecho Unidos horas por movidas Mucho ánimo Dulce siesta No necesitas ir a tu escuela La Ah, la baliza Me he entendido balista Sacar el coche Es importante Eh, se ha oído alguien Pasarlo mal Pero bueno ¿Cómo entro ahí? Joder, verdad Esos son muy pesados Joder, noto ¿Qué tal? Paso de miedo Es que Me dirás ¿Y por qué he vendido? He vendido la mierda esta De De que no te ataquen Los anegados O sea, los sumergidos Porque he dicho Nada no hará falta Lo he vendido Porque digo Ya no No vaya a haber Más sumergidos ¿Cómo se sube aquí? Es que Ni hasta dónde vienen Tío Está para venir Y morir ¿Sabes? Hola A ver, pues no sé Objeta de misión En problemas Es que a tele En serio Es que ya Al final Nada de esto No importa Como no hay mejoras De inventario Te acabas quedando Con una cantidad De De basura Pero Que no puedo cruzar Por aquí Podría Porque con las pirotas Que haces Podría saltar Un mini precipicio Pero no sé Julio Señor ¿Ha visto a mi hijo? No Lo siento He encendido hogueras Para que se oriente En la niebla Espero que lo encuentres Busco a la estrije Que tiene aquí Su guarida Señor Así ¿Ve aquella iglesia vieja De la colina? La estrije vive En la cripta ¿Te deja en paz? Una vez Vino a por mí Pero no me moví Enciendo la hoguera Para guiar a mi Qué interesante Pero una vez La vi atrapar Un hombre Cuéntame Pero yo venía Por lo otro A por la armadura No por la estrije Los elfos incendiaron La casa de mis vecinos Y los despedazaron He decidido huir De la ciudad Intentaron reclutarme A la fuerza Por suerte El rey Foltes ha vuelto Y meterá en cintura A los no humanos Oh Si el perro está nervioso Es mal ¿Sabes lo que voy a decirte? Wow Van a matar al perruche Y es el cumpleaños De mi perro Por cierto En esa Amalgama de datos Inservibles No No El perro No No Esa es la Esa es la voz Esa es la voz De Bar Simpson Muy impasible Se te ha visto A lo mejor te lo merecías Mira la botella Está flotando ¿Qué me has hecho? ¿Qué te he hecho? Ah No sé ¿Has visto ardillas por aquí? No Todos los malditos no humanos Enterraron al pobre hasta el cuello Y le empaparon la cabeza con almíbar Me imagino el resto Oh Bueno Adiós No volveré a contratar a ningún no humano Quemaron mi casa Y destruyeron todas mis propiedades ¿Qué hago? A ver No tenemos talentos De aquí vamos muy mal No, no vamos a meditar Voy a comerme alguna mierda esta Porque de verdad Pero a ver Yo no quiero hacer la estirge Yo quiero hacer lo otro Yo quiero hacer la armadura Sigue siendo el mismo sitio Es el mismo sitio Pero si vas de día Puedes hacerlo otro Vamos a suponer que en esta puerta se encuentra O sea, está el ataúd de la... Por cierto, esto es muy pequeño O sea, la estirge Tiene que estar literalmente aquí Ah, será muy grande Pero no sé Esto parece como algo pequeño ¿Verdad? A ver Yo vengo buscando Lo que vengo buscando Lo otro va luego No hay nada, ¿eh? Le estoy dando a la tabulación ¿Va a estar aquí? Mira, sí Vas a ser jugular, elfo Ay Ay Vale No sé Vamos a hacer... Vamos a ver Dónde está el... El bicho ¿Qué es esto? Aparte de nada Cuando dice sobrevivir la noche entera Se refiere a sobrevivir la noche entera ¿Se te va a pasar un... Un... Una noche dando vueltas A la hora de la estirge Porque no la puedo matar La idea es no matarla, claro No la puedes matar Si la matas, matas a Ada La idea es no matarla Ah, esto está en algún lado de... Esto está... Esto me suena también de los libros A ver Eh, pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Se puede hacer esto? ¿Desde cuándo? Tengo a Sunny ¿Sí? Oh Ah Jejeje Y luego las que no tendré ¿Sabes? Eh, el último deseo Es el... El primer libro El primer libro Es el último deseo Nostro Seafrit Vale, pues a ver Ahora lo que vamos a hacer es Ir a lo otro O hacer esto O hacer esto Que hacer esto es dormir Dormir hasta que... Hasta que sea de noche Ahí vamos a hacerlo A ver qué tal Mira, de noche valdrá, ¿no? Aquí hay que hacer con la estirge Me gustaría guardar Eso sí Antes de que empezar la... ¿Puedo guardar? Antes de que empiece la fantasía Hola ¿Qué hago contigo? ¿Cuál es la misión? O sea, ¿qué dice la misión exactamente? Luchar con la estirge Después de que anochezca O sea, medio que tenga los monstruos Pero ya noche Guarda su hijo Me ha dicho que la estirge Sale de noche Y va a irte a la iglesia Y va a luchar con ella Después de que anochezca Voy a intentar Cargar con la maldición Para ello De quedarme justo al sarcófago Hasta que me desca Y se veía toda la noche ¿Y vale hacer esto? ¡Ah! Ojo, ¿eh? Ojo Parece un buen plan, ¿eh? ¿En serio? ¿Ya ha amanecido? Ahí está ¡Ah! Me hace daño La me voy a quitar mucho Lo justo Es que no la quiero matar, ¿no? La idea no es matarla O sea, la puedo matar Pero si queremos que Foltes Sea guay Hay que liberarla ¡Ah! Mira las velas Pero es que no quiero matarla ¿No? Se están encendiendo O apagando Creo que están apagándose Sí, porque van dos O sea, la misión No es matarla Quedamos juntas con esto Porque esta mañana Quiero subir toda la noche O sea, sí Dar vueltas Y ya está No sé No sé en qué mundo Esto es difícil Ni siquiera hace daño Bueno, sí Hace un poquito Pero yo no sé ¡Ja! Y como yo de NPC Voy más rápido que ella No sé Voy a dar más vueltas A otros sitios ¡Uh! Chota Tonta Que eres tonta A ver, meteme Bueno, un mechón La verdad Dos quedan Sobrevivir toda la noche Goes Que te pillo ¡Ja! ¡Ja! Eres tonta ¡Ja! Me he pasado por otro En los libros da más miedo A las tigres La verdad En los libros En la serie En... En la cinemática Sí, en los libros Es como una cosa Súper horrible Esta es la excusita De ponerte la... La escena La escena del libro Para que la revivas ¿No? Que supongo que si esto Lo estás jugando en difícil A lo mejor la estirga Es un boss Súper tocho Pero... Sobrevivir Realmente Dar vueltas al sarcófago A no ser que no sea eso En cuyo caso Estoy haciendo el todo Sale el sol En unos instantes Desaparecerá el hechizo De la estirga Vale Bien, ¿no? Es lo que pretendemos Tonta Que eres tonta Que no te coja Yes ¿Has visto? Qué guay Ha aparecido O sea Ha aparecido la chica Y entonces ha desaparecido el bicho Pero no se ha visto bien La transición Y en algún momento Se han visto los dos Señorita Ya somos amigos Pero bueno ¿Dónde estoy? Bar Simpson ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Una picadora de mosquito Aquí Todo va bien ¿Te sientes bien? Sí Mejor Tengo que preguntarte Por la salamandra Oh, Gerald Ese terrible profesor Es culpa suya El profesor no pudo crear A todos esos mutantes Habló al... Una vez vino Con un sujeto repugnante Llamado Abdul O algo así ¿Sabes dónde encontrarlo? Por desgracia no Estás a salvo Pero que es la segunda vez Que te pasa esto Niña No ha sido culpa tuya No pienses en eso Ya ha pasado Recuerdo algo neblinoso Era importante Muy bien Lo haré Abrázame, Gerald Tengo mucho frío Será mejor que salgamos De la cripta ¿Qué hay en el sarcófago? Tengo frío Ya está He pillado algo Que no me haya enterado Espera A ver Tengo frío No, aquí no hay nada No sé Me sigues, ¿no? Pero bueno Ya, pero no sé qué hacer Que me salgo de la cripta Y ya está Vamos a suponer que sí De noche Pero no era ya Me voy a hacer Ala, ya está Está todo bien Ah, te encerro Lo siento Son órdenes del rey La princesa es libre Ada Vélerad te llevará a casa Brujo Es la segunda vez Que te subestimo A la tercera bala Foltes Me dio algo para ti Por si tenías éxito Es el diablo Tengo pruebas De que alguien provocó La transformación De la princesa En una estrige ¿Dónde? El rey quiso ser el primero En saberlo Muy bien ¿Eso es todo? El rey dijo que Si quieres curar la enfermedad Tienes que ir a la vieja Sí Adiós ¿Me ha dado una espada? Esta Me dio más 30 Crítico 50 Crítico de desarmar 25 A ver ¿Te sientes bien? Sí Mejor Tengo que preguntarte Por la sala Oh, Gerald Una vez Sabes dónde Por desgracia Vale Eh O sea, a ver El problema es que esta Es peor que esta Entonces si tengo que vender Probablemente esta valga más O sea, la La cimitarra es mejor Vamos, muchísimo mejor Pero es que no No puedo llevarme las dos Para vender las dos Porque no se puede Eh Vale Vamos a ir a hacer eso Y tenemos ya la armadura En teoría Es que me molesta tanto Tío Llevar el inventario lleno Y no poder O sea, en ningún momento Puedo llegar Volver a Wissima O algo así Es que no sé Cómo se va, tío Si quiero volver A algún vendedor O a alguien parecido Es que pasará mucho Hasta que llegas A un vendedor De nuevo O bueno Está bien Si quieren Lo de Revivir la escena De la Styrge Que es como muy La más icónica De todo el brujo Pero bueno Yo que sé Que llegas Una cimitarra Cericana Que mira Pues está bien Tiene su encanto Geralt La mayor parte Del juego Se lo pasa O sea Se lo pasa Sin dos espadas O sea Con solo una Y no es una espada Es una espada Muy rara Es una espada Enana Solo por Porque sí Porque pierde las otras Y le dan Eso Una espada Random Y la lleva todo el rato Porque no tiene otra cosa Que de alguna manera Eso está bien Solo es brujo Durante un libro O dos El resto De la saga Se lo pasa Siendo un pequeño Desgraciado No volveré A contratar A ninguno Quemaron mi casa Y destruyeron todas ¿Has visto A alguien Que pudiera ser El mensajero De Antoinette? No Si ves al mensajero Lo haré Ya está Eso es todo No puedes vender nada Correga Aquí lo que hay que hacer Lo de Arding y Art Puede ser Porque no hemos hecho Ninguno de sitio Bien Piel perino Y la otra También Bueno Claro Pues podría haber ido A donde estaba La Styrge Que había otra Piel perino Creo Así que Si que era esto No confiaba No se va a teletransportado ¿No? No creo No, no Es otra cripta Distinta Está lleno de criptas Esto Y a basiliscos ¿No son como una mierda Los basiliscos De tochos? Hacen pupa ¿Eh? Meh Me era una burrada Eso sí Eso seguro En este episodio No vais a ver Nada Está todo Me oscuro Todo el rato Pero bueno Es lo que hay Qué pesado Ah vale No Ahí viene Un sitio más raro Es que no hace nada Eso Está es inútil Luchar con Con la Con torsa No está Para echar No está Echa Para echar No No está Echa Para luchar Vocaliza Ángel Estábamos mejorando Mucho en esto Ah Quiero esa runa Tío Las runas Son importantes Tío Que luego son Espaditas Que te puedes hacer Hay que volver A la Si Esta no tiene más Parece Aquí a la izquierda Hay algo A lo mejor Aparte De un Cementauro Un Chinotauro Va a ir Dos Vale No veo nada más Que lo den Por culo Ay Que por aquí No se sale Imagino que habrá Seguir por la misma Piedra Pues yo había visto Una piedra El peregrino En otro sitio Pero no sabía Que era lo de Que hay que hacerle La cosa a esta ¿Hay que hacer lo mismo? ¿O podemos volver? No hay que hacer lo mismo Está en ello Ya salimos Ya Pues voy a volver Con Carlstein Ya de una maldita vez Seguro que a él Le puedo vender Mierda Y por ahí Habrá algún herrero Si es que seguro Que hay Gente Que me vacía El inventario Un poco Y me dio Unos cuantos Orens Para no gastármelos Porque no Me lo voy a gastar En nada A ver La misión De ahí sacaste Ah vale O sea Es por allí Es en Wysima Pues ya Cuida Lo cuidas A ver Que es donde Está Sani Esperando No me dirás Tú Está lleno De monstruos Todo el rato Tío Es más Un coñazo Que nada más Basta Fieles camaradas Desistir Ah y para entrar Tengo que matarlo Claro No Pero bueno Chicos Ahora nos interesa ¿No? Te has visto muy A tus compañeros Y te has asustado Pero bueno Oh por Dios Me que puedo venderle Algo a alguien Aquí Chani Chani Saludos Maese ¿Qué haces aquí? Ha estallado un motín En Wysima Los druidas Dan cobijo A los inocentes Yo los abro Y protejo Comparte las misiones ¿Puedo ayudarte? Se dice que unos monstruos Tienen su culo ¿Sabes algo? La gente Habla de una criatura Parecida a un motín ¿Qué más puedes contarme? Pregunta ¿Proteges a los exiliados? Sí ¿Adoras al fuego eterno? La verdad es que no No Adiós Va a una segunda Vale Ah no No hay secundaria Como tal ¿Qué es eso? Ojo Dios ¿Qué te puedo dar? Aparte de todo Todo lo que no sea Una base alquímica Pa' ti No querrás una espada Por un casual Que si la vendo aquí Puede ir corriendo por la otra Que todavía estará allí Vendes bases alquímicas Tío Por un casual No, ¿verdad? Venga No te puedo vender el libro, ¿no? Eso sería demasiado bonito Eso sería demasiado bonito ¿Qué es? ¿Qué hacéis aquí? Protestamos Por la tala de árboles Y la muerte De especies protegidas No es el mejor momento Tras la rebelión De hippies Llevaremos Los manifestaremos Hasta que el rey Nos oiga Hemos preparado cánticos Como ¿En serio? What the fuck Es esta broma La naturaleza Y tienes la cicuta menor Las piedras ¿En serio? Tengo algunas piedras preciosas De verdad He encontrado un diamante Espléndido ¿Te doy un diamante? Tengo un diamante Toma, Paddy ¿Qué significaba eso? What ¿Perdón? ¿Qué es? ¿Tenéis? ¿Y tienes la cicuta menor? Las Ten algunas prendas femeninas He de ver si lo que nos has traído Nos sirve para las pancartas Ten este chal rojo Excelente Como nos has traído Estupendo Oh, buenísima Es la piedra más transparente Estas Volveré si en Espléndido Hasta que nos volvamos a ver Me ha dado pociones Esto me lo he ido, ¿no? Vale Hasta luego Espérate A ver si te puedo seguir dando mierda ¿Qué es eso? ¿Son todos iguales? ¿Tenéis me? Y tienes la cicuta ¿Qué quieres? Ten al He de ver si lo que no Tenes Excelente Esos porgan Ahí ya está El primo Corby No sé quién eres ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Protestamos por nuestras Nosos Pro Lana Adiós Déjanos en paz Estamos preparando la Dile a mi pri No se Encontrarás Antoinette En la corte real Este asunto apesta Intriga política Jun Oh No volveré a ver Qué manera de no enterarme de nada Déjanos en paz Estamos preparando la Bueno Adiós Creo que me voy de aquí Hasta luego, Sani Cuidado Todo viene entre nosotros, ¿no? Nos queremos y esas cosas Vale No ha querido el diamante Por cierto Yo sé lo que se ha dado ¿Me ha dado alguna poción? En teoría Me va a dar el trueno Este Creo No sé Venga Vamos a hacer Vamos a acabar ya lo del Vamos a ver a Carlstein Hacemos la armadura Que pesados que sois De verdad Ya puedo pillar estas cosas Bueno Podría pillarlo Si no estuviese todo Infestado de monstruos Si no estuviese literalmente Todo lleno de monstruos Es que no puedes nada No puedes ni coger un objeto Tío ¿Dónde está esto? Ah Wait Esto es un camino ¿Por qué tiene que ser Todo tan confuso Yala Ya llegó Todavía tengo flashbacks De Vietnam De cuando pensaba Que Sani había muerto Bueno Puedo pillar romerillos Por 600 orens Por la espada Me darán 120 O así seguro Por la espada Que ya no le sirve No creo que me den mucho Los de la orden eran malos O sea Son malos también A ver Yo que sé Son todos idiotas Todos los que están luchando Por eso al final Es que no te puedes Mira esta chica Así que me cae bien Por eso al final No te puedes consagrar Con ninguno Porque no te cae bien ninguno Uy que la matan Vaya Podría hacer algo Para salvarla No sé No sé La he visto una vez Tampoco se ha ido bien Esto es malo Se ha puesto Se ha puesto Todo rojo Como no sé Ha muerto Vale Bueno pero O sea no sé No podía hacer nada A lo mejor sí A lo mejor 80 giros de la historia Me hubiesen llevado a salvarla Pero Que oportuno brujo Se rumorea que la princesa Pues Menos mal que no has aceptado el trabajo Si supiera dónde buscar ¿Quién sabe? Lo sé Es cosa del pasado Ya basta Al grano ¿Sí? ¿Tienes mucho trabajo? Eso parece Y aún así Necesito un cambio Un ¿Sabes dónde? Adiós Vale Madre de Dios ¿Cómo estáis? Mira Ahora ya sí que hay caballeros Al lado de Escoyatel ¿Eh? Al menos se ha relajado un poco La cosa Pero bueno mira Eso lo quedan los monstruos Qué sutil Al final solo quedan Los que se comen Los cadáveres Los carnívoros Roñosos Mañana Puedo esperarlo ¿Quieres la armadura o no? Generalmente el truco es dormir Y luego ¿Hay alguien aquí Que venda y compre tío? Forja Hay una forja loco Dime que funcionáis Madre mía Madre mía Buenas noches Puedo Toma para tú Un objeto de poco valor Y te puedo vender cosas Ah que rico ¿Qué te interesa De todo esto? Estas cosas Que no he gustado todavía Ni una sola vez Esto que yo no hago bombas Vale ¿Y qué vendes? Mierda Esto te lo acabo De comprar Es runy O sea es de Es runy A ver De año más 60 Vale Nada interesante Me vale Para vaciarme Un poco De encima Ya está No sé Llévate eso Si es que luego Total ¿Para qué? El diamante no Porque todavía Tengo la esperanza Que alguien Le dé un verdadero uso Algún día Pero yo que sé Yo también tengo Un huevo de cosas Que luego Ni se usan Es que ya estoy llanando Ya me estoy llanando De mierda ¿Cómo te quedas? No aprendo Ya tengo Ya tengo un melón O sea A ver si alguna De estas van a ser Bases alquímicas Por cierto El tío esto decía Alguien Decía algo Aparte de Puedo Usas técnicas De forja Enanas Jamás Los no humanos Adoran a diosecillos No soy de la inquisición He visto pergaminos Enanos Sobre técnicas Oh Puedo dormir Me falta el de oro Tío Esto está todo ya Vale Eh Vale Y de pociones Salgo Nope Estoy muy mal De bases alquímicas ¿Qué he dicho un día? Pues 24 horas Un día entero Así Quitecito Ah bueno Aún no hemos probado La cimitarra Esta Se ve bastante Neat Ahora que se ve bien Se ve bastante Bonita Pero bueno Era misión principal ¿Ya os estáis matando Otra vez? Espero que no Pero no estéis otra vez Igual Que ya Os habéis dado Por muertos Carlstein La armadura Ah Tendría que haberle vendido Mi armadura ¿Puedo? Si Si no Ahora se va a quedar En el suelo Le den por culo ¿Está lista la armadura? Sí Gracias Ah Ah Ahondar en las cualidades Ocultas De la fe Me alegro De que te hayas divertido Gerald Bastante guapo ¿No? Bombas Mira esto Buah Pues me lo he de a comprar Solo porque luego Me da un asco Tremendísimo Adiós Mira que guapo La armadura Nos queda esta ¿No? ¿Cómo voy al rey? O sea No puedo ir al rey No a voluntad Todas las secundarias Son Lo que hemos ido Aprendiendo Lo que hemos ido Añadiendo A la A la historia Vale Pues a ella Si que nos queda Ir a A la mansión Esa Por aquí No se puede ir Está guapa La armadura Mira por ello Anda Sus apañais ¿Dónde estaba el hospital De Sani? Bueno Nos dijo que Nos dijeron Las mujeres Que fuésemos a visitarlas Cuando no estuviese En serio Hay también Misiones Ha cerrado Maldita orden De la rosa Llameada Ah Por detrás Si Hola Bien Bien No me dijisteis Que viniese aquí Cuando Todo acabase Que habría fantasía Ah Jeje No volverá Hasta dentro De un par de horas Caramba Lo ha oído todo Me ha oído Hablar del erizo La diosa del amor Y la fertilidad Me protege Jeje Por suerte Por aquí No hay Jeje Lo conseguí Pero bueno Con los heridos detrás Que es esta desgracia Jeje Bueno Bigotillo Estaría orgulloso Estoy cansadísima Será nuestro secretito Jeje Buena Tengo Toma Un melón Un brujo Muy generoso Tenemos que acatar El vero y esto De la muera Jeje Pues ya está Solo hemos venido para esto Pero ya está hecho Ya decía yo Que sí Que sí Sunny está bien Pero Aquí si se puede hacer La fantasía Amiga Ay no Esta quién es Esta es la bruja Loca Esta Y como esa chica Acabamos de Es que es una buena foto Me apetece volver a verla Hay muchísimo texto Tío Si de verdad te interesa Te matas a leer Esta fue Celina A Carmen No me la tire Ahí como se va A señora esta Tío Adam Harina Alvin Perengar Carmen Carnero Celina Ladriada Ah Enfermeras Bastante guapo Esta foto Vámonos ya De aquí De una maldita vez ¿Cómo se va A A esto? Por donde me digas Es saliendo ¿No? Es por donde hemos venido Estoy cansadísima Sí Uy No está el cadáver De la señora esta Ha muerto justo aquí ¿No? No está Simplemente ha muerto Y ya está Deja de existir Jolín chaval Como llega hasta allá Ah vale Por aquí Ya bien Juan Pedro Jean-Pierre Es Juan Pedro ¿No? Jean-Pierre Pogna Oh dios ¿En serio? Me ha puesto de espaldas Qué timada No hay más rabia Que cuando en un videojuego Tienes que comerte Una pantalla de carga Tres veces Solo porque te has equivocado De cómo se entra Pocas cosas Dan más rabia A ver Ahora me voy a orientar bien Vale Sí Eh Ahora tengo el Tengo la cinta esta Tendréis que huir de mí Lo justo Está súper guapa La armadura negra Esta Había que hacerlo ahora Si no Luego no lo hacíamos Ya Está por aquí Nada Me la he pasado Digo Está A lo mejor está la espada Por ahí Pero es que Está igual Por 150 orens Qué más da Al final Nos debe quedar muy poco Ya vamos a acabar el juego Muy probablemente No quede Nada Hay que dar unas 5 horas Pero En serio tío Tío que no están No vienen ¿Sabes? Uy hola ¿Qué te trae por Déjame pasar De wet Tengo que matarte Muy mal aspecto Estoy cansado Conde Mi querida He pasado la noche Con una estriga Así que ando escaso De paciencia ¿La mataste? No Ya no supone Ningún problema He descubierto Que hay ¿Sabes quién es? Todavía no Encontré un diario útil Pero no se lo digas Tris Merigol También conoce Algunos Deberías darme El diario De Ostrid El gran maestro Es más No había dicho De quién era el diario ¡Au! La mierda Brujo Únete conmigo A los señores De un nuevo Para quien trabajas Así que es el traidor Vaya pues Estás muerta No me mancharé Las botas Aplastando A alguien Como tú Mía que guay Voy a Todavía me puedo Manchar las botas Voy a probar La falcata Esta Guapa Está útil Aplastando 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 ¡No! ¡No me quería salir! ¡Otra vez! Dos pantallas de carga. Quería pillar el cadáver, pero es que se ha muerto justo aquí. ¿Ha desaparecido todo? Pero bueno. Había una espada sagrada de no sé qué por ahí. Y todavía hay hierbas desconocidas, ¿eh? ¡Uy, de verdad! ¿En serio? Esta maldita... Guerreros Bodianoi también aquí, toda la fiesta. Venga, la magen de... Yo paso corriendo, tío, en este lado todos. Va a ser para pociones. Espera. Leído. 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 Y aquí me puedo poner hasta tres huecos. Un trueno. Un trueno. Y esa. Hacen por culo. Tenía todavía bases para pociones, pero me da igual. Está envenenado ese. ¡Ostras! Raíla mutante. Azar y a ver. Guerrero mutante, perro mutante. Vale. Se viene a la fiesta, ¿no? Saludo, Gerard. ¿Has visto a Rayla? Una transformación singular le ha otorgado... Gerard. ¡Brrr! ¡Uh! Rayla la... ¿Consideras viva esa masa informática? La mujer, la de los... Estos rojos. Perfecto. O sea, tú la mataste. Este era el experimento... Das lástima. Rayla, querida. Vas a permitir que este mestizo insulte a... Gerard. Blah, 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 blah. Lo matamos, ¿no? ¡Pero bueno! ¿Con qué te... ¿Qué eres? ¿Un monstruo? Pero bueno. No, me voy a dar. Oh, ah, mía. Sí que he pillado la espada sagrada. Vale, no puedo tomarme nada de esto. ¡Madre de Dios! ¡Basta ya! ¡Jurin, chaval! Tengo un momento para curarme, ¿eh? ¡Ay! Ahora me puedo tomar un algo, tío Me puedo tomar algo más, fíjate Me puedo tomar una de estas No me la he tomado, pero bueno ¡Ah! Es que me aturde un montón ¡Hola, tú! Pero, o sea, de la nada Se aturde porque sí ¡Qué suerte que está en modo fácil! Si no hubiese tenido un problema ¡Jurin, chaval! ¿Es que no sabéis si los mutantes Contáis como gente O como monstruos? ¡Ah! Supongo que cuentan como monstruos Un cerebro ¿Vas a comer un algo? Y así regenero Por poco que sea A ver, ¿qué te hace más daño? Si, por ejemplo, te meto con esto Creo que este hace más daño Bastante mal ¿Cómo te he dejado? ¿Cómo te he puesto? Espera, que este se ha creído Que puede venir aquí A hacerme magias a la cara Me he quedado un montón en cambio De splash Vale ¡No! 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 ¿No? A un poco los trocitos de gente Que nunca están mal ¿Quién creas tú? A ver, genio Debo estar cerca al objetivo ¡Pero bueno! Y esta cantidad de desgraciados A lo mejor me están ayudando los caballeros Quiero creer Me están ayudándolo todo Vale, hay que matar gente Un poco de broma con eso Mira los de grandes Mira Trish Una manita Trish Una manita Trish Era una bestia tendría A ver, le he usado la plata Trish, por favor Sujetador Qué bonito Yo voy full sunny Así que no me marees La base de la salamandra Tiene que estar en la vieja mansión Sí Y por eso robé una llave De la cripta Trish Eres genial ¿Vamos? Vamos Claro Pa' adentro Pues te voy a descansar Antes de ¿En serio? Esto también ¿Cómo lo tenemos tú? ¿Pudiera descansar Antes de De tal? O sea, me va a dejar Probablemente sí Descansar lo justo Pa' ponerme los talentos Y ya Yo no sé No he cogido En todas las partidas He cogido un solo talento De oro No sé Cómo se consiguen Eh Joder ¿Hay alguno que sean Bases? Aparte de la gaveta blanca Uh Esto mola Oh Oh Eso está guayán Oh Uh Vale Perfecto Y Espera Vale, vamos a meditar dos horas Voy a tomarme las dos pociones que me dan Un talento de estos de lunar Que dice que a lo mejor es el de oro El núcleo del gole y el A ver No, son aceites ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Debe comprar la mejor fuerza de generativa y vitalidad La mejor inteligencia lunar Ah Pero permite comprarlas, ¿no? Solo Pero no me las puedo poner ¿Se referiría a alguna de estas? A lo mejor me ha desbloqueado estas cosas, ¿no? Pero es que si no tengo talentos de oro ¿Es que para qué? No sé Da igual Yo me echo unas pocioncicas, torricas Y cuando llegue el boss Me pondré las pociones que haga falta Antes de entrar Si puedo ser Si puede ser antes de entrar Que si no luego pasa lo que pasa Me he vacío un poco el inventario Para no estar tan Tan petado Opa ya Pero bueno Podéis al menos hacerles caso Sí Perfecto Vamos para adentro ¿O no? Hasta luego ¿Has que matarlos o qué? Mira eso, chaval Qué monstruo Just a little bit ¿Encore Total A 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 ¡Suscríbete! Uy, que los matan Solo ha quedado uno No miras, no morirás Hay dos juegos más en los que sales Uy, a la buenas noches ¿Cómo estamos? ¡Pero bueno, cuánta gente! ¿Por qué? A la media la perdí ¡Hala! Ya está ¿Cuántos caminos hay? ¡Madre, amor hermoso! ¿Quién hay ahí detrás? ¿Quién hay detrás? ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién hay detrás? ¿Quién hay detrás? ahí. Hay una Lamia ahí. Parabuenas. Para ti te viene mejor el afero entonces. Los mutantes se consiguieron humanos entonces. Eso da mucho que pensar sobre la naturaleza del brujo entonces. Pero, ¿dónde hay que ir? O sea, esto no es nada en realidad. Simplemente que se puede llegar por ahí, por ahí. Ahora me viene bien la comida, fíjate. Para regenerar un poco. Vaya, ahora no tengo comida. Me la he comido toda. Si de verdad hace falta, nos paramos y nos curamos. Ostras, cuanta peña, tú. Me cago en la leche. ¿Qué hago con acero? Tienes que ser con plata. Espera que me matan. Vámonos. A ver. Estas, ¿no? Sí. Tampoco si puedes ir tan rápido, eh. A ver, vamos a ir cerrando caminos. Me cago, vendejo. Huele a mazmorra final. Eso desde luego. O al menos al punto de no retorno de... A partir de aquí... Oh, una fogata. Hemos echado un descansado. ¿Puedo ir por aquí? No. Esto recupera, al menos. ¿Puedo hacer más pociones? Vaya, veo que no. Si me quito una hora, ya se me recupea toda la vitalidad, ¿no? Como si fuese Dark Souls. Sí. Vale. Vamos a guardar, por si acaso. Pásase cualquier cosa. Vale. Perfecto. Vale. Vamos por allí. ¿Quién había ahí? No lo he visto. Es una mutante. Vale. Como solo hay yo, vale. Cuando hay enemigos de distintos tipos... Es un poco el problema. No se para que vale ni la Seta esa. Pero oye... Nunca esta mal. Ah, ¿va a estar cerrado esto? ¿O no? Ajá Uh Hola Hola No me gustas Se acabó la farsa Como quieras Contempla mi coste Ok Ah, esto es inmortal Quita bastante Ojo Espérate Estamos mal, eh Oh, oh Eso es dolor, creo Va a ponernos un algo en la espadita A ver Ahí estamos Ven para acá Me corta los ataques Así fue que le da la gana Dame tu trozo Ja, ja, ja ¿Qué me ha dado? Garzón de Chosky Para hacer una... Supongo que una de estas que te mejora luego... Mira que subo en veneno Es veneno sangrado, es sangrado Espera Tenía cosas contra el sangrado Que nunca las he usado Eh... Eh... Are, are, are Vaya hombre, tenía que haber puesto esto Oye, yo tenía contra el sangrado Las he vendido siempre A lo mejor nunca pensé que fuese a sangrar ¿Cuánto tiempo me queda? Es eterno Si era un problema Fuese para siempre Ya, ya se ha pasado Oh, fogata El buen checkpoint ¿Se puede subir por aquí? Molaría A ver si me puedo hacer la poción Esa que me... La que acabo de conseguir Esta? No Tiene que ser una de estas A lo mejor no hemos aprendido todavía Vale, pues una hora Lo justo Acabas la partida y te dice Toma, un talento de oro A lo mejor los talentos de nosotros A ver si lo juegas en difícil O en normal O algo así Puede ser Puede ser Que por jugarlo en fácil No te den Talentos de oro Hasta el New Game Plus O algo así No hay New Game Plus Bueno, sí No sé El New Game Plus En realidad Dark Souls lo puso Pero No es lo común Un nivel después Donde O sea, al menos Donde los motos Sean más difíciles Eso no suele pasar Es verdad que la espada Todavía está tocha Que use this Hay que tenerlos bien puestos Por ahí volvemos De hecho Ah, vale, debe ser por ahí Aquí era algo chungo, ¿verdad? En plan Sí Otro boss de estos, ¿no? Seguramente Qué bien, y gente Oh no, gente, ¡bueno! A ver, sois mucho gente Son grandes, pero ya está O sea, ¿te has visto esta espada, chaval? Madre mía, pues estos tontos Oh, 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 oh No irá a despertar al dragón ¿Puedes hacer eso? Podría saber que te has portado encima del ácido No Eh, 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 no, no Eh, que no, que no, que no No, 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 no Eso no va, eso no va a pasar Me has cabreado, fíjate Es un farol Envías asesinos contra mí Evocas palabras hermosas Alarza, rinta Buen intento, me has O sea Eh, pero bueno No Ah, vale, o sea Eres, eres bro Vale, o sea, somos bros Fuimos a buenas, ¿sabes? Este Berengar tomó su decisión ¿Sabía dónde se escondía Yabel? También sabía que tarde o temprano encontraría al hechicero ¿Ves? Ahí, Berengar Ahí te llevo Yo Te perdoné Sabía que sería un suicidio que nos enfrentásemos a Yabel en solitario Él o yo Pero juntos Aquí te tengo Espérate Da un momento que me ponga mierda en el Pero bueno Pero y esas mazos detrás de esa cara, amigo ¿De dónde te sacas esas cosas, colega? Espérate Espera, espera, espera Vamos a hacerlo bonito A ver Mira Yo tenía un aceite raro, ¿no? Por ahí Un desconocido Se viene ¿Qué hace? ¡Wow! Envenenamiento ¿Han matado a Berengar? Aguadate un momento, colega Que eres un poco bruto Eres un bruto Espérate un momento A ver Vamos a tope Berengar Berengar ha aguantado Berengar ha sido Cuanto menos un héroe Lo que se conoce como un héroe Pero bueno Pero bueno, tío Hasta acá Que tú la sabrías Te las inventas ¡Holín! Me tengo que curar Pero bueno Vamos a ver Que tú la sabiduría Te las inventas A ver Como no me hace falta esquivarle Me voy a tomar la otra Que es esta Esquivarle parece complicado ¿Por qué tan Directo? Ahí, ahí Dame cosas Hermanos mayores Superhumano Ah, los mutantes Mira, ves Un talento de oro Ponía ahí La poción de Korsky Es talento de oro Pero bueno En serio Se ha muerto De verdad Berengar sí que podía morir Pobre desgracia Uh ¿Quién va a ser? ¿Cómo van los experimentos? Necesito urgentemente En Wissima A esos caballeros mutados De la orden ¿Quién es? ¿Y me mandas más fracasos? Me suena Lo hemos visto ya Uh, era el que me salía A la entrada de Sani Ese es el líder De la salamandra ¿No? Tú eres el Ya nos veremos Gran maestre Pronto Ese es el verdadero Líder de la salamandra ¿Qué ha muerto Berengar? Qué triste, ¿no? Te lo diré luego Eso es mentira ¿Qué sabes del gran maestre? Es muy carismático Y tiene talento Para la... ¿Salvaje? Como fuente Usa su poder De manera intuitiva He comprobado Que no tuvo mentor Ni asistió A ninguna academia mágica Probable... Es muy poderoso A saber Se protege muy bien El líder de la salamandra Ha muerto Genial ¿Has averiguado Quién está detrás De la salamandra? Sí La orden de la rosa Vaya Oh, dioses Exacto Tenemos que volver a Wissima E informar He visto una barca En el muelle Nos vemos Bien O sea que los malos eran Bueno, ha terminado La misión de Berengar Fíjate Eso también se lo puedo decir Ya ha terminado, ¿no? Bien Buscamos al rey Para decirle Lo de su hija Aunque ya lo sabe En teoría Está en la puerta El rey Espera Está en la puerta El rey Espérate, Trish ¿Qué te voy a ir por el otro lado? O sea, quiero decirse al rey Que me prometió Que me daría lo que quisiera Si le puedo pedir Cualquier cosa Le pido Lo de poder Estar con Sunny Está en el interior De la mansión O sea, es esta, ¿no? La he marcado bien La próxima vez que veo al rey Es contar la atracción De The Wet Y dice que el rey Está aquí dentro Pero hay entonces Entraba por aquí O es desde fuera Población quemada Fogata, fogata, fogata O sea, estoy como Dentro ¿Y por dónde he bajado? ¿Por allí? Será por allí, ¿no? Vamos a buscarlo en un momento Ah, no Pero esto no es nada O sea, es el interior De la mansión Esta es la pintada principal Pero no existe ya Vamos a entrar por los catagumbas Es que lo quiero ver Porque lo marca aquí Es muy raro Espero que no es el interior Que ya tienes que irte Al final del juego Sin poder hablar con Foltest Ya no espero hablar con Carlstein Eso me da igual Pero no sé Es que no puedo entrar a la mansión No hay forma de entrar Solo esta A ver Sale Foltest Ah, es que está como lejos ¿Ves? Es que no hay No, no hay nada No estará bien puesta La mansión La misión No será ahí Pero bueno Vamos a seguir Vamos a suponer Que es por aquí A ver ¿Qué dice esto? Vale Tengo que avisar Al Rey Igualmente Y vamos a ir Estoy tonto Veratriz Que he hecho el idiota Ah, sigo teniendo El trueno este Tengo el daño Más 100% Estoy bravucón Tris Pues O me lo termino Hoy en una sesión larga Que la verdad es que Me apetece O me lo acabo ¿Lista para ir a Wissima? Sí Vamos O me lo acabo O Mañana, tío Pero no me va a durar Mucho más este juego Me hace bastante feliz Saber que esto va a ocurrir Epílogo, ¿ves? Ya no es ni el 5 Ya es el epílogo Señor Victoria Pese a las bajas Ya controlamos El barrio de los mercaderes Excelente Hostia, es verdad Los EPS bajan las cinemáticas ¿Se ha convertido en una estrije? Sí Pero el brujo encontró al estrije Geralt de Rivia Sí, sí Te la hemos sumado toda Tenemos que avivar las llamas del caos Suelta más de nuestros experimentos Y deja que los elfos siembren el pánico Gran maestre Protesto Como miembro de la nobleza A que te matan Dale a la gente más comida Y diles que los humanos creyentes Pueden refugiarse en el castillo De la orden de la rosa Llameante Adalbert Te agradezco O sea que todo esto era Bueno, claro, sí Ya lo sabíamos Para hacer superhombres Con los secretos de los grupos ¿Sabes cuál es tu cometido? ¡Matar al brujo! ¡Bluh, blu, blu, blu! Pero ¿y el rey dónde está? Un momento histórico Me alegro de que estés vivo ¡Bien! Pero tengo que atender otros asuntos Más importantes que una alianza Entre Temeria y Redania ¿Qué ha pasado? Permíteme la gentileza Tris Me alegro mucho de... Tris Dile a este payaso Que vaya al gran... ¿Qué es este momento histórico? Lul Con el reino en llamas Foltest ha llegado a un acuerdo Con sus vecinos Sin duda Con el ambicioso Rado Wither Foltest tiene que enterarse De la traición del gran maestre A ver, a ver ¿Te entiendes? Sí, vale, ya lo sé A prisa He de... Tengo que... Entiendo Te puedo decir que tu hija está bien Que te la ha salvado Bienvenido Señor Tenemos que tratar varios temas Sí Claro Déjate de charlas, hijo Tenemos que apagar el incendio de este burdel Te daré la mano de la princesa Y si no me equivoco La mitad del reino en cuanto a la paz ¿Qué? Tranquilo Te pagaremos lo que quieras Soy brujo No un asesí 10.000 ¿No es excesivo? Vamos, Foltest El reino vale mucho más que eso Tengo 3.000, o sea que... El muchacho tiene razón Ganarás 8... Trato hecho Después de impuestos Estamos de acuerdo Rado Witt Tus ejércitos sofocarán a... Mis ejércitos emprenderán una misión de ayuda fraternal No es verdad Este es el rey del otro sitio De Redania Esa frase me pone de mala leche Tienes que aplastar Tranquilo, Foltest Mis hijos gobernarán este país Disculpadme al... Un minuto, brujo Sí Hablemos de política Y no te atrevas a mencionar la neutralidad Señor, vuestros deseos son órdenes para mí Para la plebe La orden lucha contra mis ejércitos Pero no... Dirigió todas las acciones de la salamandra Y provocó el levantamiento ¿A qué os referís? Pensaba que os interesarías Muy interesado Es hora de elegir bien a los aliados Veo que esta dulce hechicera Es hora de cerrar nuestro acuerdo, señor Puedo aconsejaros y apoyaros Personalmente Y con la ayuda de tus estimadas amigas Sin duda, pero no olvides Que yo regento este burdel Una escena digna de un cuadro Un rey, una hechicera y un brujo Brujo ¿Qué tal está, Ada? Mucho mejor que cuando era una estrije Me alegro de que Ada esté bien ¿Me aseguráis de que los amigos del brujo estarán igual de bien, señor? Sí Ese es algo que puedo prometerle al brujo Quiero saber quién andaba detrás Dewey transformó a la princesa ¿Y eso? Quería ganar influencia con vuestra... ¡Qué cerdo! ¿Cómo le ponga la mano encima? Los que pretendían esto supusieron que eso acabaría en vuestra posición Si la princesa se transformaba en... Me alegro Ahora vete La gente piensa... Pues al final ha ido todo bien, ¿sabes? Tienen razón Pocos saben que nos da más satisfacciones eliminar una maldición o un hechizo Las espadas son el último recurso Sí, porque le di vueltas La atracción era matarla Y a lo mejor te llevabas... Y merecía la pena Ah, y se casó con este Para unir Redania y Temeria Qué guay Sí, es la mejor opción Matarla a lo mejor te hubiese dado un talento de oro Con una poción de estirge, pero... Ya está, solo quedan esos entonces Y no, a ver, ¿a por aquí o algo? No Y a esquivó ahí Es verdad que este siempre lo... No tienes sensibilidad para la poesía Nunca cambia Que lo cambia todo Corres a salvar el mundo ¿Lo puedes guardar? O sea, pero es que me da igual No sé, me da igual Hasta luego, bro Vamos, rápido, va Vale, hay que pegarse, ¿no? ¡Oh, no! Vamos, Gerald ¡Oh! Tú eras mi bro No me obligues Tío, vas al... Estás al lado de un señor De 8 metros Como que es un monstruo Va, venga, va Deja en paz a los civiles Y lucha contra el auténtico enemigo Cierto Tenemos que luchar contra el auténtico enemigo ¡Oh! Y los civiles Mejor que se vayan Gente, marchaos Y valoráis ¡Ah! Pero bueno Entonces somos Somos Amiguillos Amiguitos Pues mira, no te he tenido que matar Entrad Muy bien Venga, hasta luego Un mutante majo A prisa Este lugar me produce Una sensación extraña Ya que estamos Hasta la sala del juego Aunque sea un directo Súper largo Saludos Tenemos que ir al monasterio ¿Confiáis en el fuego eterno? Hay otro Prueba con la puerta del sótano ¿A dónde? A otros sótanos Y finalmente a una sala Nos arriesgaremos Aquí está la llave Jolín, cómo estamos Lo importante ¿Puedo hacer la mierda esta o no? ¡Eh! Tengo un talento de oro Mira, sí ¡Oh! ¡No! Que por el tema Me he inventado Y no me ha descartado La mezcla Espérate un momento Espérate que estoy idiota No, no, no Espérate que estoy idiota ¡Oh, no! Me ha descartado la mezcla ¿Pero es de un talento de oro? ¿Cuándo ha sido el último guardado? ¡Dios! ¡Ostras! ¡En serio! Sí, siempre pasa Pero también con las importantes Disfrutemos mientras podamos ¿Cuándo ha sido el último guardado? ¿Ha sido el entrar aquí? 18, 12, 16 Sí, ha sido nada más Entrar aquí Perfecto Vale, vale, vale Bien, bien, bien Se ha sido en esta casa Vale Vale, vale, vale Jolín ¿Me puedo comer cualquier mierda? ¿O? Vale, la puedo hacer ahora Sí, ahí está Ah, no Ahí está Ah, un talento de oro Ya está No sé con qué se hará esto Pero, Jolín Con las bases alquímicas, tú Cómo duelen Vale, voy a tomarme la poción esta de tal Y me subo dos talentos de oro Me puedo subir La máxima del golpe fuerte Y la máxima del golpe Vamos, diría yo Nada más de esto, ¿no? Estoy cansadísimo Estoy cansadísimo Ahí A ver, subiría la fuerza O la destreza Mejor esto Mejor esto que es como Que dura para todo La build del daño Eh, pues una hora Lo que haga falta Debería cortar Y hacer dos directos O puedo simplemente suponer Que como nadie lo va a ver Igualmente Da igual Vasca Vasca Confiáis en el Ha Pruebado A otro Nos ha Aquí es Las ardillas Y la orden Entre la espada Y la pared Tuve un sueño Albino Se cu... No lo olvidaré Vasca Vasca La anciana Adoradora de... De la fantasía ¡Epa! Eh? Creo que no No del todo La guerra con Nilfgaard La corroboró Porque Idlean Auguró que la sangre De los Aense La gente creyó Que la era De la espada Y el hacha La era No estoy... Entonces escucha La época del frío blanco Y la luz blanca Se acerca Basta de pe... La profecía Depende de nosotros Adiós Las profecías Me dan igual Solo me importa Sé que te preocupas Por la gente He visto a Carmen Feliz con el capitán De la guardia Me alegro Carmen ha sufrido mucho Se quedó embarazada Y la echó de casa Acabo No conocía su historia La chica resuelta Son los NPCs Simpáticos ¿Qué ha? Realizo una misión Mira el ermitaño Es loable Yo también quise ofrecer A... Tengo que llegar al monarco He averiguado muchas cosas La cacería En la cultura popular El rey de la cacería salvaje Personiza... El destino La cacería salvaje Presagia guerras Y tragedias Debo irme Mis colegas... Eh, el... El... El Vivaldi Uno por cada capítulo, ¿no? Saludos Bueno, dos de alguno La guerra puede salir rentable Si no... ¿Qué haces aquí? No lo ves Los caballeros Lo son... Ya veo Y tienen la cabeza Ya... Lo siento, pero he de ir Buena Están abajo, ¿no? La... La llave Uy, hola, buenas ¡Eh, eh, eh, eh! Comida Ya no tengo que esconderme en el cementerio Los habitantes de esta casa no ponen reparos Me temen Solo sale el... Debo irme Que guay ¡Hala! Joder, pero te estoy inflao, tú Te juro Yo al final Las estas no valen para nada Las he cargado todo el juego Medio juego he estado cargando cosas Eso no me vale para nada Ya tengo la llave, ¿no? Hay un festín en estas calles Me ha dado para hacer algo, ¿no? Para algo que de verdad interese, ¿o qué? Existencia de los venenos Menos a sangre que interigiere Esto estaría bien, tío Al menos una Oh Oh Ahí está De aquí nada A dormir A otra la que pueda Por hacer algo Pero en total ya vamos a A meternos ya en el final A tope Vamos para allá ¡Epa! Han durado ¡Opa! ¡No quería! No quería Quería hablar con él Pero tenía la espada suelta Bueno, pues Has muerto Era un demente Era un demente Merecía la muerte ¡Anda! Me pones enfermo Yo también me alegro Toruviel ha muerto Tú contribuiste a ello Lo siento Abre los ojos Tu querida guerra La ha matado La guerra no mata Sino los humanos Los elfos Los seranos Son los bros ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Todavía es buenenosa Mi espada No, 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 no Tiene que atacar Que no Que no Que no Que no Somos amigos ya, ¿no? Me van a pegar, tío Oh, Dios, no lo puedo creer No podemos seguirnos, tío, en serio ¿Es a la salida? Vale, sí O sea, te he dado sin querer, yo qué sé No te he apuntado a ti a posta Te he dado sin querer Además hay muchos guardados Vale, vale, vale Ya está, tío Somos amigos otra vez, ¿eh? Aquí nadie te va a hacer daño, bro Es que me da miedo pegarle, tío No le vaya a dar a uno de los otros Matad al otro, porfa Yo ahí no me meto, a mí no me contéis mierda Es que no quería matarlos, tío Está, tío, ¿ves? Déjame en paz Vale, vale, o sea, sí es lo mismo Pero no quería matarte No hacía falta matarte, tío Fogatas cada dos minutos Ya no me sigue, Trish Ah, sí Es aquí, ¿no? Supongo que estará aquí El Zegul ese Hombre, este Zegul Venido aquí de la nada No sé yo, ¿eh? Mira, una sala de boss Tenderme mejorado el arma Porque lo hago después De meterme Oh, no Madre de amor hermoso Lo veo que hay un montón de tentáculos Ah, vale Que no existen esos tentáculos Pero bueno Como puede estar Pero bueno Que asco ¿Qué le pasa a tu cabeza, amigo? No le veo la vida Es el problema Probablemente esto sea otro talento de oro Sí, probablemente Sí, probablemente Por allí Vale Cómo no Cúrate, Trish Que te hostia Que te hostia Digo, a lo mejor Digo, a lo mejor Digo, a lo mejor gasta algún objeto De... No, creo que se ha descartado Probablemente no lo tengo Gato Ah, no, sí que lo tengo Suertísima Vale Vale Me pongo de un grupo Para que la secuencia Esté toto totocha Es que no lo sé Es que no lo sé No El grupo de acero Y el 4 de vigor Vale El fuerte de acero Y el de plata Que vaya para alguna De estas cosas Si es por hacer algo Sí, me da igual Trish ¿Cuánto tiempo has estado Aquí aburrida? Es por aquí, ¿no? Típico Una tur... Ojalá lo decidan ellos ¿Qué es lo que quieren? Al menos tendrán la oportunidad Ok Joder Hola, buenas noches Hemos venido aquí a pegarnos Espera Esta es la mejor ahora, ¿eh? El fuerte El fuerte de... De acero Si llegamos a 5 Ahora un último ataque ¡Joder! ¿Cómo te he dejado? No venía a saquear Vamos a ponerlo de aquí ¿Esto cuánto dura, tío? 14 horas Madre del amor hermoso Vale, ese es el combo de 5 Este es el quinto, ¿eh? Buah, increíble ¿Habrá algo ahí? Soldados de Temeria Vale, vamos a ir por culo No, creo que me han visto ¡Oh, me han visto! Porque golpea como con la espada No sé, creo que tarda como un montón en darte talentos de oro Entiendo que sí, que son las habilidades más tochas Pero no sé, como muy pocos, ¿no? No te puedes hacer nunca un personaje al 100% Nos encontraremos a Jax de Alde Me he quedado sin pociones ¿Puedo...? Oh, Gerald ¿Qué haría...? ¿Cómo que sin pociones? Ah, la has engañado Vale Para que... Para que no la maten Qué bonito Hola, buenas noches Voy a pasar Os lo aviso ya, ¿eh? ¡Alto! He venido por un asunto de importancia nacional ¡Lárgate! Lo siento, no me de... ¡Tandara de... ¿En serio? ¡No! 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 Lo de envenenar está rotísimo ¿No? Lo siguiente Ah, vale Pensaba que te ibas a rendir tú Eh, papá Me para luchar a muerte Me gusta como suena eso Porque significa Que me puedo tomar mierda Eso ahí Vale Luego Esto por aquí Esto mola O sea, lo de poder Meterte 80 mierdas Antes de empezar Está guay Nos podemos tomar Esta Que era la de que Aumenta el daño Pero impide esquivar Y creo que tenía Alguna Moga Es un guay El número máximo RPG Y Este ya me lo he tomado Creo Esta propiedad De un golpe crítico Oh, espérate Espérate La toxicidad La toxicidad Se me ha pasado ¿Cómo era la toxicidad? Esta Ay, pero han anulado El efecto De otras pociones Soy imbécil Soy tonto Como yo solo Eh Vale Vale, no, no Se lo quiero dormir Dos horas Hasta que venga Trisa ¿Sabes? Para 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 la toxicidad O sea No había No había pensado En que eso En que la toxicidad Te Te deja así de mal Vale, pues vamos a volver a hacerlo Las espadas siguen Las espadas siguen Sí O sea, siguen Igual de poderosas Vale Esto es Con eso no hay problema Vale Esta para empezar Hay que estar atentos Con la toxicidad Eh Eh La generación de aguante Y la otra era Golpe crítico Este está bien también Vamos a hacer Causa de años A las dos grandes Vale, vamos ya No me voy a tomar nada más Porque Tomarme otra Es aumentar más La toxicidad Ostras ¿En serio? Mira que tiene un bebete Pero bueno Que yo venía aquí A matar gente Pero bueno No me vas a engañar Me sabe mal Porque está hasta lleno de gente Pero Te engañas Al pensar que la presencia De mujeres y niños Hará que te dejen Eso Eso es verdad No pretendo Engañarte El frío blanco Se hace Eso es lo que decía La otra Un cataclismo Que enterrará El mundo La profecía Esa de fantasías Todas las noches Sueño Con páramos El amor Y con la muerte De las civilizaciones Antiguas Has oído La profecía De Eidlina El cataclismo Es inevitable Los reyes Prefieren Librar guerras Locales Para expandir Su influencia Mientras que Los elfos Se han convertido En terroristas Tío Gerardo Cortále la cabeza Conforme dice esto Es que No lo entiendo Joder Verás Pero que Que me he tomado 30 pociones Para ¿Te crees que me he tomado 30 pociones para nada? Joder Va a ser un bicho ¿Verdad? Va a ser un Mutante Mega Tocho ¿Verdad? Pero bueno Pero bueno Que haces fantasías Hostia El cromo ¿What? Nos ha mandado A la nieve Vente para acá Que te crujo Chaval Que se me acaban Las pociones O sea Yo quiero matarte Porque se me acaban Las pociones El resto me da igual Que te quiero matar Ya me da igual Donde esté Joder Pues no debe quedar tanto A lo mejor En En 30 minutos Acabamos Hostia Por favor Que no haya Que no haya Que caminar O sea Lo que sea Que sea aquí No Una región nueva Con secundarias Bro Las pociones Me está empezando A perder el efecto ¿Has visto Las torres Heladas De Wissima? ¿Ya lo entiendes? ¿Qué quieres? Este es el futuro Ah Nos ha mandado El futuro Va a ser un bicho ¿Verdad? No va a ser un humano ¿Qué haces? Pero bueno Que se ha ido A fer la mar Que se ha ido A tunte Mi niño Pero de qué vas ¿De qué vas? Podría haber Aquí a lo mejor Podría haber pasado Con Igni Que estoy muy furioso Pero bueno No Es mentira Es una ilusión ¿En serio? ¿Me van a ayudar Los que me han estado Te voy a seguir andando Con algo Pues si muero Será real Ya hombre Me imagino Dale Paso de pie a objetos Gracias por curarme Madre de Dios Pero si se ha ido A fer Se ha ido A tunte Se ha ido Al otro lado De Wissima Tú ¿Quién ahora? Pero bueno La maga No has cambiado ¿Qué humanos? Como siempre Me desconciertas Contempla Los vestigios De la humanidad Hombres monos Ah Esto es como El mega futuro Cuando ya se acaba El mundo Colondrina Uo real Joder Es que no hay mapa Opa O sea Estos son humanos ¿No? O sea Entre muchas teorías Entre muchas comillas Gran maestre Que vengas Hombre de Dios So pesado Sani Sani O sea Viene Sani Porque es la con la que más Interacción he tenido Ya sabes ¿Por qué no puedes oponerte A mis planes? ¿Qué tienen que ver tus planes Con el cambio climático? Solo un Has insistido He elegido He elegido la más justa De las causas Y lo alcanzaste Matando a cien Diles a los espíritus Que vagan por aquí O sea Epa Me gusta Me gusta que Sani Este aquí La verdad Me parece bastante Mientras no se muera Opa El que faltaba No puedes detenerme La muerte te sigue Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos por Dios Jolín señora Lo siento Yo la que Yo te doy la corona Los asesinos Nunca están Esos pensamientos Siempre llegan Demasiado tarde No me quedo más rebelde Señora por favor Señora Que la podría haber salvado Siempre hay alternativas ¿Cómo puedes seguir Tan seguro de ti mismo Mientras te adentras En las pautas Ahora vas bien Ahora vas bien Mírame más Me ayuda No sé si ataca O no ataca Voy a creer que sí No hace nada A lo mejor A lo mejor Las mujeres Que te están siguiendo Son todas aquellas Que te has tirado Ojalá La verdad Me gustaría Bastante No me puedo creer Que al final Han convertido Todo el juego Una excusa Para hablar Del cambio climático Aparición de la cacería ¿Cómo te mola? Si le das al este Te sale antes Dios No ha llegado ¿Por qué guardas la espada? O sea Corre hacia él Uf Los humanos perecerán ¡Qué plan maldita sea! Las naciones humanas Solo pueden sobrevivir al frío Con un éxodo masivo Hacia el sur ¿Contigo como guía? Estoy dispuesto Por supuesto ¿Por qué te obsesionan Tanto las demás razas? ¿Bromeas? Detestan ¿Cómo justificarías Los asesinatos De mujeres y niños? Eso es mentira Porque vosotros Le hiciste lo mismo Odio a cambio de odio Te enseñaré mis creaciones Joder Ya estamos No sé cómo te he matado Los mutantes Es con acero Ese es el sangrado Jolín chaval Qué manera de dejaros Cómo se notan Los talentitos de oro Mira la espada Todavía tiene la runa Ya no tiene el veneno Pero todavía tiene la runa Yeah Vais a ser mis Mis bros también Pensaba que Soy neutral Nunca lo entenderás Luchamos por Eres una máquina Creada para matar Y no te quedó Más remedio Tu tiempo ha quedado No hay sitio Para ti en el mundo Deja de esconderte Detrás de espectros E ilusiones No tendrás la oportunidad Oh Vaya No quería Me caías bien No sé Tenías cierta gracia Bueno Tu cabeza se ha caído Por ahí abajo Tú tenías Cierta gracia Me sigue solo Sani La otra se ha ido También Ostras El que faltaba Tú qué vas a hacer Usa un cuchillito ¿Qué es? ¿Qué es esa sombra? No me gusta Mira Alvin Una ilusión Sani Vale ¡Bueno! No te voy a mentir Está bastante guapo Todo esto Me está gustando mucho Me vendrías bien Para dirigir a mis ovejas Durante los años Para que ya llegamos No creo que hables en serio Robaste nuestros Secretos de Kaer Morhen Con las peores intenciones Los brujos Tenían que ser los guardianes Necesitaba brujos Pero perfectos Sin lastres emocionales ¿Consideras que los rasgos humanos Son debilidades? Estos son temas También que se atatan mucho En los libros El temor Nubla tu mente Gua Que te reviento ya No me puede dar una espada Sani O algo así Ni se ha inmutado Inmortal Inmune por la historia Está bien Que no pueda morir Si pudieran matarla A tus compañeros del Skyrim Los podían matar Creo Creo O no No lo sé Mira Gerald Cierto Alteza A mi me lo vas a decir El gran maestro Está loco Ni siquiera yo osaría Idear un plan así Debemos detenerlo ¿Me vas a ayudar? Mi señora Vuestros deseos Tienes clase Una cualidad escasa Pero bueno ¡Qué guapo es la estirge! ¡Qué increíble! Eso está súper guapo No, tío Pero entonces ellas no van a cruzar Entonces ¿pa' qué ha valido la estirge? Ah, vale Sin cruzar Ah, pero bueno Está muy guapo A ver En los videojuegos Siempre mola eso De Todas las personas Que has estado Ayudando y tal Ahora te ayudan Eso siempre mola ¿Veis la estirge? La que nos aturde ¿En serio? ¿O ha sido él? Ahí se ha ido Sigue tú solo ¿Por qué? Nadie salvo tú Puede entrar en el centro De la visión Muy bien Gracias Cuídate Buah Acabaremos bien, ¿eh? Sani Ya está Bien ¿Algo más? Nada Pues ya está No te quedas aquí miratando Hasta luego Vamos para allá Ah, no No es por ahí Final boss Uf, qué baliza te voy a dar ¿Ves ahora la necesidad de actuar Costar a lo que costara? En el hospital de Levioda Atienden a los que son como tú Al perseguirme Me das la razón Te has enfrentado a los Jax de Aldersberg Se acabó tu sueño Paciencia Aún puedes cambiar de opinión Imposible Solo los hermanos mayores pueden Yo también tengo una oferta La verdad es que no Pero Ríndete Retira a tu Que es seguro de ti mismo Pensaba que me iba a disparar Con la ballesta No, el doctor con la ballesta Es el final boss Jolín Que no acaba ¿Eh? Jojojojo Porque quedas tú Pero si no Porque estás fuera del rango Ah Ah, vale Que susto Estaba aturdido Madre mía Cómo os he puesto Madre de Dios Yo estoy poniendo Es inmortal Ese es el de la El fantamierda ese Que te tengo que matar a ti también ahora ¿Tú eres bestia o eres humano? No sé qué eres Volvemos a vernos La salamandra agoniza Y pronto no será más que un recuerdo La salamandra no significa nada No era más que una partícula caótica Tu pasado Tu destino Los motivos de tu resurrección Eso es verdad Eso es verdad Palabras, palabras Deja que te lo recuerde Está la muerte Pero también el albedrío Te equivocaste Vengo a por el alma de alguien Cuyo camino se ha cruzado a menudo con el tuyo Como estaba La pregunta es De quién No voy a quedarme indiferente Yo no puedo morir Piensa en tus actos, brujo Estuve a tu lado cuando llegaste a caer morgen Un presagio O sea, este bicho es literalmente la muerte, ¿no? Te observé cuando juzgaste a los aldeanos de las afuerzas Atravesaste Wyssima como una espada atraviesa un corazón Acusando gente Hombre, no lo he hecho tan mal, ¿eh? Si mataste a decenas de personas con tu espada de brujo No, acero para los humanos Te has ayudado a establecer las bases Sembraste el caos de vida Esto es todo lo que he estado haciendo, ¿no? Y llevaste la destrucción Todas tus decisiones Hombre, hombre, hombre Wyssima arde Y la orden los escóyatel Basta No lo niegues, brujo Enhorabuena Has conseguido el peor final de todos ahí Un arma destructiva Ahora, igual que a... No te resistas Y entrégame a este... Jax de Aldersberg es mío No, ¿el por qué? Usas enfrentarte a mí La vida se te escapa por tus heridas Y detecto tu debilidad Cede Jamás Esto es entre él y yo Sí En cualquier... Cierto, pero tengo mis motivos Y no tienen que ver con los tuyos Vete mientras puedas Antes de que sea demasiado tarde ¿Quieres luchar conmigo? Temía que me propusieses una partida... Vaya Joder, que ponga ya tiene, ¿no? Oh, vale Hasta luego Ya está ¿Ese era el bicho? Bueno, pues vaya Está de modo fácil Es con la de plata Esa espada es para monstruos El problema sí tenía razón Pero bueno, ya eso es un problema De los futuros humanos, ¿no? ¿Qué es ese colgante? Porque hay un colgante que sale de la nada ahí Buah, me he pasado de Witcher No me lo puedo creer Poderme a vivir con Sunny En una casita Hasta que empiece el juego 2 Te has despertado Ya me estaba preocupando ¿Dónde está el gran maestre? A unos pasos Ha muerto Creía que también habías muerto ¿Llevo mucho inconsciente? Una hora Bastante Joder, una vez me quedé 24 horas inmóvil Tris lo apoyó y los efectos fueron llamativos ¿Ella está bien? Estaba contigo, pero tuvo que irse Rollos políticos Vaya Atrapada entre el rey y sus amigas hechiceras ¿Y tú? ¿Lo conseguiste? Sí Le arrebataré el último elemento a Jax Y cerraré este capítulo ¿Qué haré? ¿Qué? ¿Qué? Joder Me da un huevo de experiencia Coge lo que necesites Y ten buena suerte en tu camino Ya está ¿Por la puerta? ¿Dónde vas tú? Oh, ya no hay misiones Opa Tu camino está al otro lado de esta puerta ¿Sabes lo que tenía el gran maestre? Un colgante de dimerita ¿El que le diste a Alvin? No lo sé Parece igual, pero más antiguo Debió de llevarlo varios años debajo de la armadura A saber de dónde lo sacó Tal vez le sirviera para rechazar hechizos hostiles O lo usara... Cuídate ¿Quién ha doblado de esto? Se acabó ¿Y ahora qué? Qué épico, ¿no? Se acabó Venga Has recuperado lo robado Y has castigado a los que te hicieron daño Has jugado a ser un político Y has frustrado conspiración ¿Y ahora qué? ¿Puedo elegir? Por fin siento que empieza mi nueva vida Renacido Bautizado con sangre y fuego ¿Una nueva balada? Demasiado No te entiendo Volviste del más allá Igual que hay un fin También hay un principio Cogeré el último de los... En ese caso Buena suerte Parecía que el conflicto Entre la orden de la rosa llameante Y las Coyatel Reduciría cenizas a Huizima Pero Foltest eligió la única solución razonable Dejó que los dos bandos se mataran mutuamente ¡Epa! Tras la misteriosa muerte del gran maestre El poder de la orden se desvaneció Rápidamente La florinata de la juventud zélfica Apareció luchando en las calles de Huizima No hubo vencedores El alzamiento de los no humanos debilitó a Temeria Y Foltest se hizo con los servicios de hábiles diplomáticos Tris Merigol se convirtió en consejera real Y las hechiceras adquirieron importancia Los que se conjuraron contra él durante la ausencia del rey Fueron castigados por los que los sustituyeron por otros La gente corriente no notó ninguna diferencia Estaban ocupados lamiéndose las heridas Y buscando a sus seres queridos Pocos supieron lo que había pasado en aquellos días en Huizima Fueron los que el destino reunió con Geralt de Rivia Pero decidieron guardar silencio ¿Qué le ocurrió al brujo? ¿Dónde fue? ¿Y Sunny? Pero esa es otra historia ¿Sani? ¿Sani? ¿O sea que no hay final con Sunny? ¿No que yo pueda elegir? Supongo que no Porque el 2 El 2 no empieza O sea, creo El 2 empecé a jugar Y el 2 no empieza con Sunny El 2 empieza en una guerra ¿Una bolsa? Dijimos 8.000 No me fastidies, ¿eh? Adiós, señor Y no me falta ni comprar casa Porque tenemos la casa de la abuela La de Sunny ¿Podemos vivir ahí? ¿Quién nos va a decir que no? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿En serio? ¡Oh, oh! Este es el asesino de reyes Del 2 Es que el 2 Es el asesino de reyes Este ¡Ay, me das! ¡Ah! ¡Oh! ¡ reported ¡Ah! Ah, pues no No es Asesino de Reyes, no O sí, en lo que Asesino de Reyes Tiene Un brazo mecánico ¿Sani? Es Sani ¿Tiene tu cara? No sé quién es ¿Kalstein? ¿Quién es ese tío? ¿Kalstein? ¿Quién es ese tío? Creo que es el Preludial 2 No sabes, no hay datos de André Es Paspaspaskuskovsky Es el Preludial 2, porque en el 2 empieza siendo Amigo de Foltest Simplemente es para introducir esa posibilidad De nueva historia ¡Uah! No me lo creo Me he pasado el brujero Llevaba mucho tiempo Temiendo el momento en que empezase el brujero Y a ver Me ha gustado Bastante O sea Está muy bien construido Es un juego Me parece muy sólido Que claramente Ha envejecido muy mal Pero Ha envejecido mal Pero no peor que otros O sea que Yo Desde luego Se puede jugar El problema es el principio En cuanto empiezas El principio es muy 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 tosco El principio es una patada en la boca El principio es muy intenso Pero Y diría que el primer capítulo también Pero cuando llegas a Wissima Se coge Se coge bastante Y este musicote Se coge bastante Así que Así que bastante bien En ese sentido A mí me ha gustado mucho La historia luego es interesante Tal Es que Yo siempre digo Que los libros nunca me han gustado Porque No los cogería en mejor momento Y nunca me han llegado a tal Me parece que se iban unos Derroteros Que no me interesaban nunca A ver Está bien Más la historia La historia al final Pues Tampoco es nada del otro mundo Pero por in Está muy bien construida A lo largo de los cinco capítulos Cómo la relación con los personajes Va llevándote a un sitio Cómo no sé qué El hecho de que De hecho Es que la cosa es esa Que lo dice un equipo muy pequeño Que CD Projekt En este momento Era muy pequeño Y el director Era un pequeñito desgraciado Joven Muy Tal Entonces por eso Son por recos todos Por eso No No gustó tanto este Que luego ya se cogió Con el 2 El 2 fue un bombazo Y el 3 El 3 es una obra maestra Y por eso han podido hacerse Cyber Así que Muy bien La verdad El combate O sea Si que es verdad Que es un poco raro Pero luego a la hora De la verdad Si te das cuenta Tampoco es Como súper molesto Simplemente te haces La alquimia La alquimia está muy bien Tal Si de verdad te interesa Si que puedes utilizar un montón Pero al final Es como en todos los videojuegos Una poción que te hace tener Aquí es porque Era fácil ponértelas Pero una poción que te hace En Final Fantasy El problema es que Las pociones consumen Un turno entero Entonces Por eso en D&D Muchas veces simplemente consume La acción de movimiento Luego puedes atacar Porque si no es que Nadie se tomaría pociones Nunca Y como siempre digo The Witcher Es mejor Videojuegos Y serie Que los libros También los libros Es que Me parecieron guays Y debo de entender Por qué se fueron buenos Pero no me gustaron Porque se pierden Unos derroteros Que me interesaban cero Y se va A unas movidas Que no Que no molaban O sea Se mete en política Pero chungas Y luego Tal cual le pregunté Alcoriza O sea una cosa Alcoriza Yo esto Tú que te lo has leído Un montón de veces De la saga entera Le gusta un montón El final es así Tal Y dice No me acuerdo si lo he hecho Spoileado ya Pero bueno Pues algo que se lo digo El final es esto Y dice Sí No lo entiendo O sea no lo puedo entender No No me entera de la cabeza Que me parece una tontería Pero bueno Yo que sé O sea en realidad Coger la fantasía Coger la fantasía A Tolkien Y le dio la vuelta de tuerca De meterlo mucho más político De que el Fos y Unanos En realidad son desgraciados Que están por ahí Que no tienen Ni No son una fantasía Son unos desgraciados En un mundo hecho de hombres En un mundo que los hombres Han dominado Y ya está Con este episodio Que creo que es el 10 O el 9 No lo sé Terminamos el brujero El maravilloso brujero 1 Ya lo podéis instalar Ya puedo decir Que me he pasado al brujero Estoy muy contento Haber pasado al brujero Y a otra cosa Y ya A otra cosa Ya es el problema De otras cosas 2007 al final O 2004 No lo sé Y Poco más El año que viene Probablemente el 2 Gracias a sus esposas Familiares Por su apoyo Lo que se dice Que hay en estos En estos juegos Es que No Que tienen que trabajar más No lo sé Ahí ya está Cargas Es el último guardado No tiene No hay un O sea Digo Este juego Bebe de lo que bebe Pues ya está 3 horas 33 minutos Por final bien Tampoco ha sido Mucho más largo Si hubiese hecho 2 horas Y una hora y media Fue un poco más coñazo Así que nada Muchas gracias Por haberme acompañado En el maravilloso Camino del brujero Si es que todavía Queda alguien ahí Gracias a los que han estado En los streamings Y con esto Terminamos Un saludo a todos Y hasta la próxima Si queréis jugar al brujero Lo Lo recomiendo La verdad Si una vez pasáis Ese pequeño límite Ese límite del dolor Una vez Deja de haber dolor Es muy bueno el juego Adiós